Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio en la Cultura. Hoy vamos a hablar de las personas trans y su impacto en la cultura. Tenemos como invitados al doctor Rafael Salín Pascual, bienvenido, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina aquí de la UNAM. Bienvenidísimo. Tenemos a Luisa Marguer, cantante trans de aquí de la Ciudad de México. Bienvenida Luisa, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y a mi izquierda, Flavio Florencio, director y guionista de cine, muy reconocido también por una película trans de la cual nos vas a platicar en un ratito. Empecemos por definiciones, ¿de qué hablamos cuando decimos trans? Bueno, antes que nada hay que decir que no es una enfermedad, porque esto pareciera que un médico la va a tratar. O sea, habitualmente los médicos vemos enfermos, pero en este proceso hay un proceso de reasignación o de reafirmación, como dicen en la comunidad, en donde sí tienen que llevar la guía médica, porque yo no puedo agarrar y tomar hormonas nada más porque sí. Tengo que primero hacerme una serie de exámenes, empezar, antes de empezar a tomar hormonas, saber si de veras soy una persona trans. ¿Cómo es una persona transexual? Bueno, es aquella que se percibe de alguna manera incoherente en cuanto a su aspecto exterior, a como se percibe dentro de su cerebro. ¿Su género y su identidad sexual no están en concordancia? Así es, más o menos. Ok, más o menos. Ahora, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas hay? Bueno, habría la persona travesti, ¿no? Esta se viste quizá por espectáculos, porque le gusta sacar su lado femenino. Bueno, ellas no necesitarían necesariamente tomar hormonas, aunque a veces las toman, pues porque la comadre les dice que es muy buena para que te crezca tal parte, para que tal cosa. Y luego, bueno, hay otra serie de, por ejemplo, la gente del espectáculo, ¿no? Las drag queens, por ejemplo, ¿no? También hay drag kings, que por lo tanto ya van a entender que también hay drag kings, ¿no? Entonces, estas son personas que habitualmente se supermaquillan, tienen pelucas extrafalares, etcétera, y ellas no tendrían necesariamente que asistir a asistencia médica. Ahora, esto fue muy importante cuando empezó a haber el cambio en las actas de nacimiento. Se logró que hubiera esta posibilidad. Sí, porque bueno, yo soy Rafael, pero cuando llego y si vengo como mujer, pues no me atienden, porque además no coincide mi INE con tal, y entonces se tuvo que hacer. Primero era muy difícil porque era un juicio, un juicio donde tenía yo que asistir y tenía que asistir lana y testigos y todo esto, ¿no? Afortunadamente ya es un trámite administrativo que no está en todos los estados del país, ¿no? Que también es importante, ¿no? Ahora, esto fue un logro de ellas y de ellos. Ahí vamos a llegar, pero quiero, Luisa, que tú nos platiques, fuera de la mirada médica, fuera del discurso científico, jurídico, médico, ¿quién es una persona trans? Cuéntanos tu historia. Bueno, una persona trans es aquella que no se identifica con quien le dijeron que era cuando nació, o con el género que le dijeron que era cuando nació, ¿no? Es decir, en el mundo se leen los cuerpos de una forma binaria, entonces si tú naces con un pene, eres hombre, si naces con vulva, eres mujer, y así se marca el destino del 50%, ¿no? Así se va marcando el destino de la vida de las personas con respecto a la lectura que se tiene del cuerpo. Pero bueno, las personas trans, entonces somos esas personas que no nos identificamos con ese género que nos dijeron, pero también a mí me encanta repetir algo que decía mi comadre Jessica Marjano, una activista trans maravillosa, que dice que hay tantas definiciones de trans como personas trans en el mundo, ¿no? Hay tanta diversidad dentro de lo trans, somos tantas y habemos tantas maneras de ser y de existir, que esta manera que nos comenta el doctor es una, ¿no? Que tiene mucho que ver con la binaridad, que se parece a mi historia. Yo soy una mujer trans que decidió tomar hormonas, que quiso ser femenina, que quiso ser femenina. A los 20, a 21 años empecé mi tratamiento hormonal, entonces... Pero ¿desde cuándo sabe una persona trans, o en tu caso, desde cuándo sabes cuándo quieres transitar? Pues una sabe que es trans, así como tú supiste que eras una mujer cisgénero, ¿desde cuándo tú te acuerdas de ese momento cuando tú dijiste yo soy... Pues igual yo ni me acuerdo, entonces es una cosa parecida. La verdad es que esto no es que yo diga, ¡ay, soy yo! No, en ella sí, en ella se empieza a ver algo como, por ejemplo, yo quiero el regalo de mi hermana. Claro. Yo quiero vestirme la rosa. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo binario, ¿no? Que evidentemente vamos a apelar a eso, yo apelo mucho a lo binario, no soy una persona binaria, pero no hay que olvidarnos también de las personas trans no binarias, que son aquellas que también muy probablemente no decidan entrar a tratamientos hormonales, que no decidan entrar en este esquema de hormonización, médico, clínico y demás, que se habla de disforia y todo eso. Hay gente que está un poco en rebeldía con eso y que más bien no quiere y no acepta el binarismo de género, ¿no? Entonces es un poco romper con eso. Entonces esta es una narrativa de lo trans que existe, pero también hay muchísimas otras y es mucho más diverso. Lo drag yo no lo mencionaría porque no tiene absolutamente nada que ver con lo trans, es una cosa que tiene que ver más con el teatro, lo drag es aparte, lo travesti sí entra dentro de lo trans, las transexuales, lo transgénero y pues sí, esas somos este... Y las personas intersexuales que también tienen su lucha ahí pues aparte y que también se conjuga de repente, ¿por qué te ríes? Es que son tantos términos. Tantos términos. Es que el sexo sí hay un problema de cromosoma. De cromosoma. Ahorita vamos con Esther, además no quería que dejaras tú. Recuerdo que yo entrevisté a Lola Davenport y entonces Lola Davenport me dio una lista de todas las combinaciones posibles y yo dije, ¿qué confusión? Y ella me dijo, no, la que se confunde es la sociedad, ¿no? O sea, yo no soy trans, entonces yo no puedo hablar por ellas porque no soy trans, ¿no? Soy gay. Entonces, pero Lola decía como, la que se confunde realmente es la sociedad, ¿no? Igual es un poco complejo porque ahora que el doctor anunciaba eso de que no es una enfermedad, pero el doctor tiene un delantal de médico, se genera una bata, se genera una idea. Un discurso. Un discurso un poco de enfermedad, ¿no? De hecho, en Medinbanco, en la película que yo hice, el gran error de la película, si hay que encontrar el problema que tuvo después, fue que Morgana dice, que luego se arrepintió, dice, tengo disforia de género, esta es la enfermedad que tengo y esto es lo que me voy a curar. Pero bueno, fueron hace siete años atrás, pero sí pensaban así. Bueno, también los tiempos, ¿tú cómo se los tienes? 28. Mira, en la película Transamérica, en Transamérica, esta chica, digo, la actriz que hace esta película dice, qué chistoso, que me voy a curar de una enfermedad con una cirugía. Pero no es una enfermedad primero, ¿no? Esto es importante y ya ha costado mucho trabajo despatologizar esto, igual que la homosexualidad. Bueno, la homosexualidad, ¿hace cuánto dejó de ser una enfermedad? Bueno, por eso. En el 75, la homosexualidad todavía aparecía en el Diccionario de Enfermedades Mentales. Pero ahora hay una nueva clasificación, la clasificación internacional de las enfermedades, en general. La onceava edición, ahí ya no aparece como... No, claro que no. Yo creo que lo que pasa también, creo que lo que tenemos que entender es, entiendo por un lado la necesidad de que la sociedad, que aprendamos, pero también hay que dar tiempo a la sociedad para que aprendamos, porque no es algo que, no son términos que los usamos todos los días, que los conjugamos, que los... Es algo que estamos aprendiendo, lo que hablábamos con el doctor previamente de entrar, es estas películas que fueron más comerciales tienen cinco o seis años. Eso es lo que quiero decir. Estos contenidos que para ti son naturales por tu edad y por tu condición, que para Rafael quizás son también parte de tu cotidianidad, para los cineastas, para los literatos, para las curadurías, hablábamos, Luisa, del Centro Border, que ahorita me encantaría volver, es un tema nuevo, es decir, no hay películas de estos temas de hace 30 años, son de hace 15 para acá, ¿no? Lo que más que el tema nuevo, lo que veo es, más que el tema nuevo, lo que veo es que estos temas entraron en un circuito comercial más masivo. O sea, mi película fue un documental que estuvo en los cines comerciales, y es una película de una operación de sexo trans. Son como la película de Rochelle, estrenó en Berlín, o sea, lo que está pasando ahora... Esa estuvo en todos los circuitos de... Perdón, o sea, exactamente. Tangerine, una película extraordinaria, que fue filmada con un celular. Eso a mí me encanta. No la conozco, pero la... Hay que verla. O están estas novelas como Tarántula, que luego fue tomada por Almodóvar para hacer esta película también, muy sorprendente, porque es una cirugía trans para alguien involuntariamente, ¿no? Hay que darle tipo a la sociedad también, hay que... O sea, no es tan fácil de aprender, de absorber... Yo creo que les digo a los padres, a los padres les digo esto. Cuando tengo que ver padres, padres de chicos o de chicas trans, y están reacios, ¿no? Y no, ¿y por qué? Y tal. Digo, mire, ¿usted usa computadora? Sí. ¿Sabe cómo funciona? No, pero las usa. Yo nada más le pido que respete a su hijo. O sea, mucha ayuda el que no estorba. Así es. Y entonces, aprenda. ¿Tú crees que a tu edad, me refiero a la edad en la que decidiste, fue hace más o menos ocho años, ¿tú crees que ya tenías una familia que estaba preparada para ello? No, para nada, ni siquiera yo, ¿no? O sea, en realidad el mundo está en contra de las trans, y por eso a mí me parece que sí es algo que tendría que acelerarse, que ya hemos también esperado demasiado las trans para que se nos reconozca nuestra existencia. Entonces, yo diría que si hay alguien trans o alguien que quiera ser confrontativa, que no tenga tiempo para perder, ni que quiera esperar más, y que eso me parece a mí excelente, porque nuestra esperanza de vida para empezar es de 35 años. ¿Por qué? Porque nos asesinan. México es el segundo país en donde más asesinan a mujeres trans en todo el mundo. A la ola de violencia y de transferencia. O sea, imagínate que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Por la violencia, por muchos médicos charlatanes que operan, por el nivel de suicidio, también por la cuestión médica de muchas mujeres trans que se auto hormonan y que no tienen el seguimiento médico porque no hay la lana, porque no hay la infraestructura, porque el país es transfóbico, ¿no? Y por los asesinatos de mujeres trans. Diario nos matan muchas mujeres trans. Si 10 mujeres son asesinadas al día en el país, las mujeres trans estamos todavía peor. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya no hay tiempo que perder. Aquí tendríamos que empezar a hablar de las personas trans con todas las palabras y las personas son quienes tendrían que empezar a poner un poquito más de esfuerzo porque no es cualquier cosa en nuestras vidas. Nos están asesinando allá afuera. Entonces, no es como que... Y nuestra esperanza de vida es muy corta. Entonces, tiempo yo creo que ya fue suficiente como para que entendamos que las personas trans somos personas. Dentro de este discurso de ella hay la parte de la ambivalencia del hombre, ¿no? Porque, bueno, los hombres heterosexuales aparentemente se sienten atraídos por ellas. No, pero no aparentemente. Ahí hay una cosa medio transfóbica, compañero, porque ahí es no aparentemente. Los hombres heterosexuales se sienten atraídos evidentemente a las mujeres trans porque somos mujeres. Es tan simple como eso. Entonces, no es aparentemente. Ahí se les cuestiona su masculinidad y se cuestionan un chingo de cosas porque las personas trans confrontamos con nuestra existencia. Claro. Pero eso no significa que sean menos o más hombres. Son hombres hetero que gustan de mujeres como cualquier hombre que ve a una morra y le gusta. ¿Qué de lo que acabas de decir, Luisa? ¿O cuáles son las...? Tú estás diciendo que se tiene que difundir, reposicionar, revisibilizar, digamos, el tema. ¿Cómo y qué contenidos visibilizarías? ¿Tú, por ejemplo, cómo lo haces? Yo, desde mí misma, ¿no? Yo hablo desde mi vida, desde lo que vivo diariamente, desde la música que intento hacer, desde que intento cantar, desde que intento poner el cuerpo, estar en este tipo de programas. Tengo un podcast para personas trans que habla sobre... que es separatista, nada más para personas trans que hablamos nuestras... Quiero que no lo funcione, es tu podcast. Si se llama Laura Trans, búsquenlo, está en Spotify en todos lados. A mí lo más importante que me parece de las personas trans es que escuchemos a las personas trans. Justo nosotras tenemos muchas cosas que decir y se ha puesto primero justo la visión de otras personas, como cineastas, como gente que va a abordar el tema, pero que jamás lo va a hacer desde nuestro punto de vista. Entonces, tendríamos que estar buscando cineastas trans, doctoras trans, médicas trans, banda que también lo viva en carne propia, porque es muy distinto cómo nos ve, cómo se nos ve y cómo piensan las personas que somos, desde un lugar de privilegio, a cómo en realidad somos y lo que estamos viviendo en la calle, en nuestras familias, en nuestros amores, con nuestros afectos, con nosotras mismas, con nuestra sexualidad, súper complejo. Vamos a un corte, pero volvemos ahí, en donde una mirada no trans, ¿cómo aprobamos esto? Estamos aquí en TVUNAM, en Observatorio Cotidario de la Cultura, hablando de la cultura trans. No se vaya, volvemos en un segundito. Estamos de regreso en TVUNAM, hablando de las personas trans y el impacto de esto en la cultura. Flavio, Luis se mencionaba hace unos minutitos, o ahí nos quedamos, en donde está la mirada de lo no trans en lo trans. Tú como cineasta, de una película que seguiste de paso todo el tránsito de una mujer como Morgana, que por cierto no la conozco, pero me encantaría, una mujer que canta, no conozco a Morgana. Cuéntanos un poco, yo diría, Luisa, la otredad. ¿Cómo es que tú, desde tu no ser trans, abordas a una persona trans? Bueno, antes que nada, yo no soy trans y no soy doctor, no soy antropólogo, no soy periodista, no soy abogado, hago sino. Eres cineasta, exacto. Yo cuento historias. Ajá. Y las historias, las que cuento son las que me interesan y de la gente que me interesa y las historias que creo que el mundo tiene que conocer. Así es. Porque claro, yo todos los días quiero contar miles de historias y tengo que elegir una. Yo cuando elijo la historia de Morgana, no la elijo porque tengo conocimiento del tema, al contrario. Porque como artista, me he metido en ese tema durante cuatro años. O sea, yo no hice un documental en dos semanas, tuve cuatro años o cinco, metido en este tema. E hice una serie trans, o sea, me sumergí en ese mundo. Y la mirada mía no trans, como a lo que preguntas exactamente, es, yo cuento una historia de una mujer trans. Yo no soy trans, no soy especialista, no creo que pueda hablar en nombre de nadie. Lo que sí puedo contar es una historia. Es la vivencia de una persona, que en este caso es trans, que se empodera y se enfrenta a una adversidad y un camino para cumplir su sueño. Ese es mi rol como contador de historias. Y después hablo de la temática. Por ejemplo, en mi película, en ningún momento Morgana, se habla de Morgana como su nombre anterior, su vida anterior, que es lo que sucede en las películas normalmente, ¿no? Es como esta necesidad de siempre, es como una película trans no se valida si no me mostras cómo era esa persona antes de no mujer, ¿no? Es como casi todas, y te podría decir que casi el doctor por ahí me podrá corregir, o Luisa también, casi todas caen en eso. Yo, por ejemplo, en la mía, yo le dije a Morgana, no, a mí es que a mí no me interesaba el tema. La explicación de qué es ser trans, mi película no explica la transsexualidad. Explica cómo es una operación de sexo, porque eso es algo científico, algo para explicar para que otras chicas puedan entender cómo uno se tiene que operar. Pero mi película no explica el problema de por qué Morgana es trans. A mí no me... Pero tu película habla del deseo más profundo de transitar en el cuerpo, físicamente. Es decir, hay un momento muy dramático que yo les recomiendo que vean la película para que entendamos de qué hablamos, pero cuando ella no gana el concurso, es decir, no tiene el dinero para poder hacer una cirugía, realmente se va para abajo y dice, no voy a poder cambiar mi cuerpo, que es lo que más quiere. Eso es un poco tu intención, darle a una audiencia gigante esta voz que dice Luisa que no tiene o que falta tener con mayor ímpetu de la comunidad trans. Es decir, ¿tú querías hacer visible la voz de Morgana para hablar de toda esa comunidad? Ahora que Luisa hablaba de los privilegios, yo como un hombre blanco, gay, que tengo gozo de unos privilegios y de contar con los medios de comunicación, decidí hablar de ese tema para enfocar la película desde una temática que pudiera llegar a un sector comercial. Mi película se estrenó en salas comerciales. Ese era un objetivo de la película. El objetivo de la película era llegar a una masa, y para llegar a una masa hay que manejar un lenguaje que es muy distinto al activismo. El activismo va por un camino que es más confrontativo, el arte va por otro camino que no es un confrontamiento directo. Es, yo expongo el tema y a partir de ahí, después de la película de Made in Banco con Morgana, la vida de Morgana cambió radicalmente y terminó en Televisa cantando en la voz. Una mujer, la primera mujer trans en un concurso de reality show. Entonces, eso hizo el arte desde nuestro lugar, que va en otro tiempo muy distinto al, como dice Luisa, la necesidad de, me están matando, ¿no? Que es verdad, o sea, que es lo que está pasando. A mí me encanta, y me gusta mucho lo que dices y cómo lo planteas, porque justo de esa manera, o sea, que cómo está hablando de cómo utilizó el privilegio, ¿no? Y eso es para poder, y además que es cineasta, que eres un cineasta, que tienes las herramientas y las semánticas y la gramática del cine, ¿no? Para poder dar a conocer esta historia. A mí eso me encanta y me parece maravilloso. Y no creo que eso se tenga que pelear con el hecho de que las mujeres trans o las personas trans tengamos y es necesario que empezamos a generar nuestro contenido. Van de la mano. Somos aliados, ¿no? Y sobre todo cuando podemos escucharnos. Y además también, evidentemente, no va a ser lo mismo el compañero que es gay, que un hombre heterosexual que me exotice o que nos no, y que tenga otra mirada de lo que cuando el compañero sí sabe lo que es la diversidad. Por ejemplo, cuando hablaban de, perdón, que cuando el doctor dijo los heterosexuales y tú dijiste, no, los heterosexuales, yo, por ejemplo, tuve una postura distinta. A mí, si vamos a etiquetarnos, si quieren ir a las etiquetas, un hombre heterosexual que va con mujeres trans, para mí no es heterosexual. Para mí no puede estar todo encajado en, ¿qué es el heterosexual? ¿Qué significa ser heterosexual? Solamente, porque es muy complejo, o sea, en un cuarto, en el dormitorio de cada uno, uno puede experimentar su sexualidad de una manera muy compleja. Es una androfilia. No. Eso, eso, la gente, la gente que estudia el deseo, el deseo sexual es una situación que ha sido un éxito en la evolución, el deseo sexual. Digo, no hablo nada más de los deseos. En el fondo, para mí, yo estuve en lo de Rochelle, por ejemplo, muchas veces, y muchos club, y he visto hombres que se mueren de deseo, pero tienen que tomarse 50 cervezas, o tal vez 100, para poder acercarse a una chica trans. O sea, a mí en lo particular, no sé, ustedes que dirán, a mí no me parece, si vamos a hablarles, yo no estoy de acuerdo con las etiquetas, pero eso de que eres un hombre heterosexual, para mí está en discusión. Mira, es algo sencillo, porque también, o sea, sí, estoy de acuerdo, y obviamente la sexualidad es fluida, y obviamente etiquetarnos y decir, pues también siempre va cambiando, y la sexualidad va cambiando como el mar, y en las etapas de la vida va cambiando, y las preferencias y gustos, y lo que a uno le gusta, también va cambiando todo el tiempo. Pero lo que me refiero es con reivindicar este hecho de que las mujeres trans son mujeres. ¿Por qué digo que es importante decir que los hombres heterosexuales no dejan de ser heterosexuales por estar con nosotras? Porque justo al hablar de no son tan hétero, estás entonces también diciendo no son tan mujeres. Y en ese sentido, esa pelea, a grandes rasgos, ya si nos vamos a lo macro, es importante nombrarlo. Los hombres que se relacionan con nosotros son heterosexuales, porque nosotros somos mujeres, no somos medias mujeres, no somos medio hombre, media mujer, no, somos mujeres. Entonces, en ese sentido, es importante nombrarlo, aunque sea de forma política, evidentemente podemos, si nos vamos con cada caso, evidentemente va a ser muy diferente, pero a lo macro, creo que es importante hablar sobre que sí es así. En esto macro, yo me quisiera ir a las políticas, en este caso las políticas de salud. Y me parece muy importante, Rafael, reivindicar un poco la posición que yo sé que ustedes han tenido que defender, y me refiero a los médicos, que dedicados a esto, han sido señalados por el otro discurso médico, que sí ven la transexualidad un problema psiquiátrico. ¿Cómo es que hay una comunidad de médicos que han... Yo entiendo que a veces complica la bata médica y el discurso, como diría Foucault, el poder, el saber poder, pero al final sí hay un discurso por defender, y ustedes, me refiero a los médicos que sí atienden a esta comunidad, han tenido que defenderse de sus propios colegas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, la parte es lo que te dicen primero, ¿por qué andas viendo transexuales? Por ejemplo. ¿Te gustan o qué no? Por ejemplo. Sí, es que ese es un tema que yo, la verdad, las parroteas. De esas cosas, ¿no? Les venden las hormonas, por ejemplo. Hay una visión comercial. Creen que hay un truco y no... Sí, o sea, creen que hay una maña. No, a mí me interesa porque me interesa la conciencia, como trabajo en el área de psiquiatría, el fenómeno de la conciencia, es decir, una persona que no se hace, o que no... que se ve en un cuerpo diferente, es muy interesante, a nivel de ciencia nada más. ¿Sí? Entonces, ese es mi discurso. Ahora, a nivel de la comunidad médica, sí, efectivamente, hay un total desconocimiento. Te decía que hicimos, no sé si a quién le dije, pero hicimos un estudio en el campus universitario por facultades. Aquí en la UNAM. Aquí en la UNAM. Transfobia, para ver transfobia y homofobia. Y eran, has convencido con una persona de la universidad, como te ha caído, tal, y luego películas, y si podías tú saber de quién era el carácter principal de la película. La que salió peor fue la facultad de medicina. O sea, a lo mejor ya está canica. Y dices, bueno, y somos los que vamos a tratar a las personas de la universidad. Dime algo, en el paso por un médico en la facultad de medicina, ¿hay una materia que sensibilice a estos temas? Cero. O sea, ahí, como dice Luisa, solo hay dos sexos, que es femenino, masculino, y ya. Claro. ¿Y la psiquiatría? Claro. En la psiquiatría sí, en la psiquiatría sí. ¿Hay materias específicas que eduquen en eso? Hay una pedagogía. Hay una materia de sexualidad humana, donde se habla de esto, ¿sí? Ahora, una cosa es que te hablen, como dice, y otra cosa es que estés, a lo mejor una maestra transexual podría dar el tema. Es interesante. yo como psiquiatra no me tengo que enfermar de las enfermedades de mis gentes. Claro. Ahora, en este caso no es una enfermedad, pero en Harvard, donde yo hice el estudio para poder hormonizar a las chicas transexuales, había una semana donde teníamos que travestirnos. Claro. Entonces te decían los hombres de mujeres y las mujeres de hombres, y nos preguntaban cosas técnicas sencillas, mañana tienes clase de gimnasia, ¿cómo le vas a hacer para apagarte todavía el pene? No sabíamos. Y entonces había una chica trans que decía, tienes que montarte. Y entonces tenías que practicar cómo era eso, y duele. Claro. Pues las fotos hay que ver, el señor, yo quiero ver esas fotos. Y luego las chicas, a las chicas, ¿verdad? Tú tienes clases de tal, y tienes que ocultarte tus senos, ¿cómo le vas? Ah, pues los chicos trans usan cosas de compresoras. Claro. Entonces, en ese tiempo ya te das cuenta de que, hijo, qué difícil es. Ah, no, desde luego. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que aquí no hay un chico trans. ¿Tú crees que hay una inequidad en chicas y chicos trans? ¿Y que hay más discurso a favor del tránsito a mujer trans que la inversa? Pues las mujeres trans, bueno, la hegemonía y el discurso hegemónico está dictado siempre por los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero. Entonces, los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero gustan de las mujeres trans. Entonces, por eso hemos tenido más visibilidad, porque nos exotizan, ni se nos ha, ¿no? Y además, no solo eso, sino que las mujeres trans muy difícilmente podemos pasar, o es más difícil que podamos pasar, entre comillas, como mujeres cisgénero. Yo estoy en un camión o lo que sea y todo bien, nadie me dice nada, pero si abro la boca y digo algo y escuchan mi voz, la banda obviamente se saca de pedo y dice como, ¿qué onda con esta? Y así no suele pasar a las mujeres trans, pero a los hombres trans no. Lo que pasa con los hombres trans es que las hormonas les va de huevo, les va de maravilla, les cambia la voz, entonces, muy pocas veces te puedes dar cuenta de que un hombre trans está, entonces, bajo ese privilegio de la invisibilidad, muchos deciden, ah, no, pues yo aquí me voy a quedar, aquí mejor que no, y además pasan de ser una, leídos como mujeres, entonces dicen, a mí me acosaban, me decían, me chingaban, me tocaban, y ahora de repente paso a ser un hombre con tantos privilegios, mejor me quedo aquí, ¿no? Y que nadie sepa, entonces tiene que ver un poco con eso. Por ahí, ok, Flavio, estamos a punto de despedirnos, pero yo quiero saber, sí, tu último programa, pero dime algo, ¿estás orgulloso de haber contribuido a partir de Meidy Mangok? Sí, la verdad que sí, creo que como artista, y estoy muy orgulloso de haber, yo recibo todos los días unos correos impresionantes, de todos lados, donde me dicen, no solamente por Meidy Mangok, sino por la serie que hice, especialmente un capítulo sobre aceites minerales en el cuerpo, de un montón de chicas que me dicen, me quería poner aceites, y vi tu programa, y me salvé la vida, o sea, a mí me da mucho orgullo, que ambas películas, ambos proyectos, han logrado ayudar a mucha gente que no conozco, que nunca conoceré, pero que sé que les ha cambiado la vida, y estoy muy contento, y a nivel nacional, de que una película como esta, llegue a los cines comerciales, y que sea una película familiar, donde haya una operación de sexo en el cine, me pareció un reto, un hit. Claro, y me encanta que Rafael haya puesto en la mesa, que una de las funciones importantes en tu discurso médico, ha sido empezar con el cine, porque esa es la función del arte, estar ahí dándole voz a quien no la tiene, se acaba el programa, quiero que... En el nuevo proyecto de ley general de salud mental, que acaba de ser subido por Morena en la Cámara de Diputados, ya se contempla todo lo que tiene que ver con la transexualidad. Perfecto, eso será importante seguirlo, despidámonos con una palabra alusiva al programa de hoy. Rafael. Pues yo diría, edúquense, edúquense, conozcan, la curiosidad en este caso es fuente de sabiduría, y de comprensión. Muy bien, educación y conocimiento, yo diría que escuchen a las personas trans, y que las personas trans, pues no somos cultura, no somos, o sea, somos personas, no es eso, y pues una palabra clave para nosotras es resistencia. Muy bien, me encanta, resistencia. Para mí la palabra que quiero elegir, es un universo. Creo que tenemos que darnos la oportunidad, no solamente de saber, conocer desde el otro lado, sino sumergirnos en un universo que no es el nuestro, y que estando ya adentro, vamos a ser mejores personas. De acuerdo, y bueno, y la mía es agradecimiento y generosidad, porque me parece muy generoso de los tres que nos enfrontemos a este universo, donde la resistencia siempre toma un lugar importante porque resiste, o digo, porque educa y abre este espacio para el conocimiento, así que gracias a los tres, Flavio, Luisa y Rafael, muchísimas gracias, y con esto se termina un ciclo de Observatorio Cotidario en la Cultura, nos vemos en los siguientes capítulos de otro nuevo proyecto. Hasta pronto.